Vamos a ver cómo se siente la muchaca, después de tantos años también lo piera dedicarle a esta canción, ¿cómo se siente? No le gustó, no le gustó va No, pero yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta, ¿era para ella o era para el público? ¿Por qué nunca la vio? Híjole La primera sí era para ella La primera sí, y esta que vamos a cantar ahorita, él me dijo que se la cante para ella otra vez, y él la va a bailar con ella ¡Ah! ¿Qué es eso? Quien quiere hacer algo diferente, porque yo le cante la canción y él la va a bailar Es que el muchacho está nervioso ¿Me entienden? Pero porque la novia le pega Él es el de las congas, no es el cantante ¡Vámonos a usted! ¡Se pega en esa pista! Bueno, viene de parte de la gente, el grupo FN ¡Vaya, pase para el baile! ¡Pase para el baile! ¡Vaya, pase para ella! ¡Pase! ¡No, toma la pista, la pista! Esto está tan lindo ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la lucha, por favor! ¡Vámonos a la pista! ¡No, toma de fe! ¡No, toma la pista! Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. Nuestros retos felices, nuestros retos felices, los adoro y la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 por uno por una manera y blancos no blanco hay mexicanos como te ocurren sólo a vos hay casamiento también aquí pueden pedir que el sonamiento rojito y el honguito estaba vivo con el amor trajeron o trajeron pero tenían que sacarlo y decirle vaya a pedir aquí están los chorizos yo pensé que no habían traído pero como no es más chorizo vamos a hacer uno para mientras que por lo menos por lo menos orlando le dan ahí está el amor de la angie que lindo felipín vino por ella la angie te quiere proponer algo dice que si quieres ser su chamelán por los 15 aceptas aceptar aceptarse el chamelán de la de la angie pero puedes bailar vos no porque no hay lástima y no hay lástima y no hay lástima y no hay lástima no porque no no yo me diario no tiene agua en los buenos a celebrar y así que yo quería ir a la jéssica a la jéssica a la no sé quién a priori a tiempo a la jéssica y yo me fijaba cuando bailaba fue el metalillo va si hola ¿cómo está Juanito Angie? mirela vamos a decirle vamos a decirle está más guapo el amiguito vamos o lo traemos el bichito de negro es más guapo que hoy porque estamos bichitos dejalo crecer por lo menos bien decirle así educadamente Joelito crecer un chambelán es que yo no quiero pero no quiero le queda viendo seguramente se nota que te cae mal ¿cómo tú te estás haciendo eso? ¿me da de hacer ejercicio? solo para que vos lo veas solo para que vos lo veas mire y si te gusta si te voy a que es que uno así cuando no está ahí así es lo que pasa es que no me gusta yo ya pasaba por eso me lo meten a la fuerza seguramente a la fuerza no me gusta si yo he pasado por eso no está niño no me gusta si yo he pasado por eso no me gusta si en el cae ya va jajaja como la Jenny va a ayudar sí sí